El enemigo dice que Falcón va a ser candidato a la presidencia contra Millas. Lo andan diciendo. Lo andan diciendo en privado. Ah, pues. Y lo están trabajando. Mándalos pa'l carajo, Henry, porque si no, te vas a joder tú. Si no, te vas a joder tú. Si quieres decir algo, dilo. Mándalos pa'l carajo. ¿Por qué? Oye, oye. Porque yo sé, yo sé, yo sé, mira, yo sé, yo sé, oye, oye, yo sé que el pueblo de Lara quiere a Henry. Pero lo quiere de este lado. Si él brinca pa' allá algún día o empieza ahí, no. Mira, mira lo que le pasó a Manuí. Manuí creía que él le iba a imponer a la hija, no, terminó, anda huyendo ahorita. Porque además se metió a ladrón. Se metió a ladrón. A Costa Carles, que era como un hermano mío, y hasta con una guitarra cantábamos. Ahí está, ¿dónde está Costa Carles? Desapareció. Entonces que nadie se llame a mí, no se dejen.